No hace falta, no hace falta más que mirar al alrededor de un sitio tan bonito como un pirola que va con la costa, se enfrenta con el mar y se da cuenta de que somos una pequeña parte infinita, minúscula y insignificante del universo, ¿verdad? ¿Y para quién te ha hecho todo esto? ¿Y para quién te ha hecho todo esto? La respuesta es tal, ahí le se va a ir. Todo al principio era de sorde, la oscuridad ocupaba el espacio. Pero silencio sin argumentos, una promesa fértil escondida. Más bien, más bien, más bien, nada. Y una ilusión de silencio de olvidar. Una bufuela, una bolsa, el tirador Un viento recio ha soplado Todo cuanto veo ha sido creado Hay de tierra, fuego, seres que habitamos Todo y todo veo, cuenta con mis manos Y guardo los sueños en el mar, en el mar Y cuenta con otras manos para seguir construyendo Esto que hay, está hecho por amor Un destello del universo Surgen a punto todas las estrellas No había nada, no había nada Todo al principio era desorden Y una fusión de espíritu dio vida No había nada, no había nada Si transformó el hombre de la tierra Enamorado el sol se rompe en flores O del amor que ha recibido Como tanto veo ha sido creado Aire, tierra, fuego, seres que habitamos Todo y todo veo, cuenta con mis manos Y guardo los sueños en el mar, en el mar Valles y montes, ríos y huertos Baña la luz del místico horizonte Y colorea toda la materia Una ilusión cual grita día y noche Tu ser humano ha despertado Todo tanto veo Nacido, ha sido creado Aire, tierra, fuego, seres que habitamos Todo y todo veo Cuenta con mis manos Y guardo los sueños en el mar, en el mar Toma, tomando pelo Ha sido creado Aire, tierra, fuego, seres que habitamos Todo y todo veo Cuenta con mis manos Y guardo los sueños en el mar 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 En el mar